El partido contra el Alboraya Y así ha sido, ¿no? Porque como hablábamos con el míster, habéis sabido controlar todas las facetas del encuentro, cuando el Alboraya ha atacado un pelín más por la inercia del partido lo habéis defendido bien, luego habéis tenido las opciones también, así que también una de las claves ha sido esa, ¿no? Sí, la verdad es que hoy defensivamente el equipo ha estado muy bien, sabíamos que ellos iban a apretar, sobre todo la segunda parte cuando nos hemos puesto nosotros 1-0 a favor, pero gracias a Dios hemos sabido estar en el campo, hemos aguantado el 1-0 y nos hemos llevado los tres puntos. Estáis ahí, estos tres puntos os dan un pelín de vida para continuar acercándoos, como hablábamos con el míster, con Fernando anteriormente, pues a intentar disfrutar como pasó hace dos temporadas y esas dos posiciones que dan el privilegio, pues a ver si una la ocupa el puzol, será vuestro objetivo, ¿verdad? Sí, sí, ojalá, ojalá, a ver, nosotros estamos entrenando y luchando para ello, creo que vamos a seguir, de todas formas quedan varios puntos por jugar, tenemos que ir partido a partido, que al final es lo que yo llevo siete años aquí y es lo que nos ha ido bien. Pensar en el próximo partido, el domingo, parece que ahora está muy de moda con esto del cholo, pero nos ha ido muy bien así, creo que vamos a seguir así. ¿Qué tal te encuentras? Séptima temporada, capitán, uno de los hombres importantes, ¿cómo te ves aquí en el puzol? No, la verdad es que el puzol es mi casa, la verdad, el puzol es mi casa, yo me encuentro muy bien, vale, me encuentro muy bien, ya veremos lo que pasa a final de temporada, pero de momento no pienso en nada más que en el domingo, como te he dicho. Así es, esa filosofía cholista ha llegado al puzol también, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Gracias.